¿Sabes que existen algunas prácticas agrícolas que pueden ayudar a incrementar la biodiversidad? Fomentar la biodiversidad es fundamental para nuestra propia existencia. ¿Qué podemos hacer desde la agricultura? La mejora de algunas prácticas agrícolas puede marcar la diferencia. Una adecuada gestión de los márgenes de tu parcela o el uso de cubiertas vegetales y otras estructuras pueden ayudar a incrementar el número de especies de vertebrados e invertebrados que habitan en tu parcela y alrededores. En Ascensa estamos trabajando para desarrollar una agricultura sostenible. Lo hacemos porque nos importa. ¿Y tú? ¿Estás haciendo tu parte? La naturaleza es imparable. Tú decides Ascensa porque eres imparable.